Esta es la Melisa, ¿no? ¡Melisa! Ven Fernando ¡Fernando! ¡La hija! ¡La hija! ¡La hija! ¡Grabad ya! ¿Por qué ser la envía así? ¿Qué nombre? ¡Ay, qué séptimo! El primer puesto, el primer puesto. El primero, el segundo puesto. Seminismo, que estoy aquí, que es la primera quinta. Y ahora, está el presidente. Para mí, uno de los primeros concursos catre Bermano. Como se saben, acá, los tracos californales, ¿no? Que han visto que el otro tracos está haciendo por todas las tiendas. Nosotros te lo vamos a tratar llenamente, acá, a nuestra comunidad. Ustedes saben que antes de que después nos los abogados, estas preparaciones cada día son las duras divertidas, ¿por qué? Porque ellos y abogados, a mis casadas, a mis hijos, ¿para qué? A compartir con ellos con ellos, pero... Había reunido con orgullo, no suelta a mis historias. Que si, chica, yo puedo ir a esto. O, abuelito me voy a ir. El abuelito me comien a mi. Si, chica, en alguno de estos platos. Lo que puedo resaltar es como el caldo verde. Y otra vez, el caldo de chancua. ¿Por qué? Yo les digo, abuelito, ¿cómo echa el caldo de chancua? Me dice todo. Es igualito que el caldo verde. Ustedes lo pueden observar y dirán, ¿por qué han hecho todos caldos verdes, no? Pero no se diferencia tanto. Pero los nutrientes que aportan sí son estos caldos similares. Nosotros lo conocemos aquí como chancua. Pero nos damos esto a la capital o a cualquier lugar. No nos vamos a decir, señor, ¿no es muy divertido? Esto es un cocido de chancua. Pues no. No, lo conocen acá. Ustedes pueden ver nuestro periódico mural. Y acá pueden estar aquí. Estas son las chancas. El poder de la muñeca. Acá, en otros lugares, lo conocen como la muñeca. Por aquí, son nuestras chancas. Para que si se convirtian. He llegado a la mañana. Para que ¿sabes? O sea. Porque a nuestro partido, muchísimas mujeres peso ni necesidades pública, quiero que visibilicen el esfuerzo que hemos hecho la sección de tercero A ha sido la preparación de los platos muy divertida ya que en cada uno de los platos han habido risas podríamos destacar discusiones de que no le pongas esto así, mis seguidas, jurados, profesores, compañeros la sección de tercero A acá tenemos lo que se llama es el cuyo, el pata el rufo, papa y queso repachan en la pantalla patas con leba y el rufo y el chichavante con agua bueno acá, para la preparación del rufo papa necesitamos agua, sal, chimi, queso papa, azúcar, tibia y el comprimiento que es el ajo y la sala también de repente el ajo puede ir el comino bueno, la preparación es liberamente pelamos el cuyo limpiamos la tapa